El Teatro Unión, ubicado en el corregimiento El Centro, fue construido a inicios del año 1930 y fue un espacio de esparcimiento para la comunidad y en ese tiempo para empleados de la Tropical Oil Company. Este simbólico lugar que cuenta la historia del desarrollo del cine y de la cultura del distrito quedó prácticamente en el abandono con el pasar de los años. Es por esto que desde la administración municipal se busca darle vida nuevamente. Con los estudios de consultoría técnica y del estado de esta infraestructura, se espera que prontamente se inicie la remodelación del teatro. Les hablo del Teatro Unión, un teatro que data de muchos años, yo creo que uno de los primeros teatros de Colombia y hoy, gracias a las gestiones del señor alcalde, hoy se está haciendo una geotecnia para mirar, hacerle los estudios de las estructuras de ese teatro y hoy, ya conociendo un poco de esos estudios, yo creería que ese teatro, tenemos teatro para mucho tiempo. La comunidad de este corregimiento, por supuesto, resalta la importancia de recuperar espacios como este que han cumplido un papel importante en la historia y las costumbres de muchas generaciones de esta comunidad. Aquí en el corregimiento del centro nos merecemos eso, tenemos más del 30% del patrimonio de interés cultural a nivel de Barranca Bermeja y eso es importantísimo porque yo diría que el turismo va a ser parte esencial de nuestro corregimiento del centro. Actualmente ese teatro tiene más de 6, 7 años cerrado, lo hemos tratado de mantener año a año nosotros, las comunidades, hemos tratado de tenerlo como una tacita, pero se necesita mucho más y hoy, con las gestiones del señor alcalde, que estamos muy agradecidos, se está haciendo eso y eso es importantísimo para el corregimiento del centro, creería que el corregimiento del centro le ha dado mucho a Barranca Bermeja, Santander y a Colombia y se merece también que se pongan los ojos en ese corregimiento del centro. Se espera que pronto se pueda dar inicio a la obra de recuperación de este histórico e importante lugar.